¡Hola! Bienvenidos un día más a mi canal. Como habéis leído en el título, me voy de acampada menos de 24 horas. Are me propuso el plan, me dijo, André, nos vamos de acampada por Madrid, y yo le dije que sí, como ya sabéis, digo que sí prácticamente a todo. Y vamos a ir esta tarde a ver el atardecer, y luego vamos a amanecer súper pronto para volver aquí y poder hacer cosas durante el día. Literal, van a ser unas pocas horas, 12 horas, 18 horas, no sé, muy pocas. Pero bueno, que venís conmigo, yo ya estoy ready, y bueno, os voy a enseñar qué cosas me voy a llevar en la mochila. Bueno, lo primero de todo es la mochila, que no es muy grande, pero para el plan de hoy me viene súper bien. Llevo una sudadera, un jersey, una manta, y esto para poner debajo de las esterillas. Saco de dormir, esterilla, y luego llevo un pantalón de pijama, dos camisetas, una manga larga y otra manga corta, de estas estar por casa. Dos panties de estos negros, un sujetador de deporte, dos calcetines gordos, una gorra, y el neceser de baño, que llevo desmaquillante, cepillo de dientes que me dieron en el avión que no lo he usado, cremita para por las mañanas, aceitito para el pelo, un paracetamol por si acaso, que me he quedado ahí, y tiritas, que me ha dicho Are, que lleve tiritas, bueno, peine, y ya estaría. También me voy a llevar estas chanclas y las deportivas. Ahora vamos a ir al supermercado a comprar cosas para cenar y para desayunar. ¡Qué momentos que anda! ¡Lo que nos lo compramos! Bueno, por favor. Estamos súper cansadas ya. Llegamos solamente 10 minutos andando. ¿Vale? 10 minutos así. Hacerme caso que esa puesta no es tan planita como parece. Te lo juro. Está viva. A ver, hija mía, ven. Pequeña Are. Solamente quedan 20 minutos más de cuestas. Así que venga. Chicas, ya se han acabado las cuestas, menos mal. Y ahora solamente queda este caminito precioso. Mira qué guay. Are. Hasta... Esa casita que tiene por ahí, pequeña. Pues ese es el refugio en el que nos vamos a quedar a dormir. Nos vamos a quedar a dormir por fuera. Ya hemos llegado, chicos. Mirad nuestras caras y mis pelos. ¿Cómo he salido y cómo he acabado sudando? Yo he salido y he venido. Que he salido y he venido. Que he salido y he llegado bien guay. No se ve muy bien, pero ¿no sabéis el color del césped? ¿Cómo es? De guay. Como amarillo. Como amarillo con verde. Y luego la roca también tiene como unas partes verdes súper guays. Que ya te digo yo que en persona es muchísimo más bonito porque no se ve. Y esta cara tan bonita también. Sudadita. A ver. Y estamos aquí detrás. Y nuestra casita va a ser esta. Que no se ve tampoco. Se camufla con la roca. Ya está. Ese es el gran muro. Qué mal rollo, perdona. ¿Qué es esto? O sea, es este hueco. ¿Me explicas este mal rollo? Nuestra casa. Y eso, ¿es listo? Para. Para. Empezamos a montar nuestro chiringuito porque decidimos dormir fuera. Iba a hacer mucho frío, así que había que cubrirse con muchas, muchas capas. Literalmente nos pusimos todo lo que traíamos en las mochilas. Unboxing de las cosas que hemos traído, bueno, aparte de un montón de agua. Hemos traído. Hemos traído pan, que se ha quedado fatal. Nos hemos traído una cervecita. Vale. Luego hemos traído galletitas saladas. Donuts. Ensaladita. Hemos traído también tortilla con cebolla. Fuet. Espetec. Bueno, no espetec, pero es fuet. Chiches, que no pueden faltar. Hemos traído también bagels. ¿Son bagels? Sí. ¿Vegels? ¿Son bagels? Sí. ¿Atún? ¿Qué bueno? Me encanta. ¿Preparadas siempre? Ahora te vayas a dar. ¿Islandia? Sí, sí, sí. Chicas, ya nos vamos a ir a dormir. Hemos cenado. Estamos viendo un montón de estrellas fugaces. Nos estamos comiendo las chiches que hemos comprado. Y hemos hablado de la vida, del espacio, del mar, de hadas, de todo. De que queremos viajar por todo el mundo. De que lo vamos a hacer. Que lo vamos a conseguir, obviamente. Muchas cosas. Muchas cosas. Está siendo una noche súper guay, la verdad. Precioso. O sea, ojalá poder enseñaros el cielo de estrellas. Pero es que nos aprecia con la cámara. Y estamos viendo un montón de estrellas fugaces. Pidiendo deseos, hombre. Maves de cuplas. Así que nada. Nos vamos a ir a dormir. Ya mañana por la mañana. Nos vemos. Chao. Os preguntaréis qué hacemos saliendo del refugio por la mañana. Esta fue nuestra despedida. A las cuatro de la mañana, Are se levantó corriendo. Giró la cabeza y vio que habían dos cabras que nos estaban mirando. Que, menos mal que se fueron. Además, estaba escuchando a jabalíes alrededor nuestro. Entonces, cogimos y nos fuimos corriendo, corriendo al refugio. Por la mañana nos dijeron que efectivamente hay animales rondando. Y que podrían haber habido zorros y lobos. Soy Tania y Joel. Buenos días. Chicas, al final dormimos en el refugio. ¿Por qué Are te rayó? Porque dijo que pasaron dos cabras cerca nuestro. Y porque había jabalíes. Estaba escuchando jabalíes. Nos seguía hasta las cuatro de la mañana. Recogimos todo y nos fuimos corriendo aquí. Que a mí aquí me estaba costando dormir un bombarazo. Por películas mías. En mi cabeza. Pero bueno. He adelantado a dormir con las coches de la bandana. Me hubiese quedado hasta durmiendo más tiempo. Pero ahí no sabéis qué vistas, qué amanecedos en la silla. En mi cabeza. Comenzamos. Llegamos otra la hospitality. Una bomba. De verdad. Tiene una experiencia de huay. Si seáis de aquí de Madrid. Pues la comiendo muchísimo. Mirad que estilo de que todo es ¿Pinta? Vale, chicas, pues ahora sí que sí, duchadita, skin care hecho Ha sido una noche en el campo, hemos visto a las estrellas, hemos pedido deseos Hemos hecho rutita, nos ha dado el sol, hemos visto al atardecer el amanecer O sea, ha sido un día completo y ahora con las energías renovadas voy a poder editar un vídeo Espero que os haya encantado el vídeo, obviamente os voy a dejar toda la ruta por si os apetece hacerla Y nada, nos vemos en el próximo vídeo Chao